¿Qué es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía? Los hombres representaron el 51.2% o 64.5 millones y los hombres representaron el 48.8% del total, es decir, 61.5 millones. Oaxaca tiene el mayor porcentaje de mujeres, representando un 52.2%, mientras que Baja California tiene el mayor porcentaje de hombres, con un 50.8%. El Estado de México es la entidad federativa con más habitantes, 16.992.418 y Colima con el menor número de personas, 731.391. Chiapas es la entidad más joven con 24 años de edad mediana, mientras que la Ciudad de México resultó ser la entidad más envejecida con 35 años de edad mediana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!